Y ahora sí, llegamos, aterrizamos, Rafael Vibar y Chey, vamos a hacerles bailar a toda mi linda gente, ¡Tenuatoriano! Solteros y solteras, las palmas arriba, solteros y solteras, las palmas arriba, ¡Lestos, guambras! ¡Lestos, guambras! ¡Lestos, guambras! ¡Suscríbete! 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 Y que suenan las palmas, con la manito arriba Y ahora, moviendo cinturita, moviendo caderita Y ahora les traemos música ecuatoriana a moverse Vamos bailando, vamos gozando sabrosito Edición 593 Música Música ¡Suscríbete al canal!